Estamos en pleno concierto y vamos a ir hablando con la gente que está participando. Vamos a hablar con Héctor, que nos va a contar cómo se lo está pasando. Héctor, ¿podrías hablar un momentito con nosotros? A ver, ¿por qué estás inmortalizando la jornada? Bueno, pues para la revista de nieve, de fotoperidistas, también para mí, por tener un recuerdo de la universidad. Pero hoy no es un día para hacer trabajos de clase, hoy es un día para disfrutar. ¿Qué tal te lo has pasado en el teatro? ¿Qué has participado? Bien, muy bien, la verdad, sí me lo he pasado bien, pero bueno, se me ha olvidado alguna frase y tal, pero bueno, típico del día del estreno. Yo te he visto ahí con fuerza y con ganas, y también te he visto con muchas fuerzas y muchas ganas cuando te has acercado a hablar con las profesoras. ¿Qué les estabas contando? Ah, nada, querían hacerse una foto conmigo, vamos a hacerse una foto entre ellas y eso, eso era. Te la pasarás luego por email, ¿verdad? Sí, claro. Muchísimas gracias Héctor. Vamos a hablar también con los chicos de amarillo y todos los zapatos de la universidad, que son alumnos, vamos uniformados, vamos a entrevistar a alguno de ellos a ver qué nos cuentan. Dani, ¿puedes hablar con nosotros un momento? Le pillamos con la boca abierta, pero nos va a contar cómo se lo está pasando en esta jornada. Muy bien, la verdad que el año pasado no vine y este año cuando he venido me ha sorprendido porque hay mucha gente que viene, muchísimo ambiente, y bueno, pues nos está haciendo un poco malo porque corre el viento y nos estamos quedando helados unos más que otros, pero bien, bien, bien. Vamos a hablar también con Sara, que nos va a explicar si está cansada o no está cansada después de todo el trabajo que estamos desarrollando. No, no estoy cansada, pero estoy pasando genial. Se lo pasa tan bien que no deja de reírse. Vamos a ver cómo están repartiendo las tortillas. Por ejemplo, Alba, que está aquí muy preparada repartiendo todas las tortillas. Alba, veo que llevas muchísimos números. ¿Qué vas a hacer con todos esos números después? Intentar que me toque, ya que estamos, pues por lo menos intentarlo. Vale, ¿y cuál sería tu premio favorito? De todos los que van a sortear, ¿cuál te apetece? No sé si hay un viaje a Cancún. No. No, la noche en el Reconquista puede ser, pues es el mismo. A ver si tienes suerte. Vale, y vamos a hablar también con nuestro miembro de la universidad más reconocido, nuestro amigo Gabriel. Esta semana en BZ Ana te entrevisto yo. Cuéntanos qué tal la jornada. Bueno, de momento creo que va bien. Hemos tenido la suerte de que el tiempo nos está respetando y bueno, creo que, como puedes ver, bueno, muy bien, muy bien, no porque me han eliminado del Musa la primera, pero bueno. ¿Estás trabajando o estás disfrutando? Yo, en teoría, hoy tenía que estar disfrutando, pero creo que me están tocando las dos cosas. Bueno, no te quejes tanto. No, no, no. No, no quiero silencio llegar con la soledad. No quiero mis sueños hacia vos y basta ya. No da como la cadena, no tenemos nada en serio. Si te olvido soñar y yo llego de mis sueños. Oh no, tú no. ¿Por qué me quieres de mí? Te vas y no me quedo sin ti. Me quedo así y saliendo de aquí. Oh no, tú no. No digas que sí O yo No me gusta Mira el más ahí, ya está todo O no, o yo, no No digas que no, oye Si tú quieres ver mi ¿Qué más? Si yo Me quiero sin ti Me importa que sí Sabemos que aquí O no, o yo, no digas que no No, 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 no. Hola, estamos... Muy, muy guapa. Estamos aquí en la jornada cultural en la Universidad Miguel de Cervantes y están muchas niñas como María. María, ¿te gusta la fiesta? ¿Sabes las palabras de las canciones? Prueba a cantar. Quiero, quiero, quiero vederte bailar. Bailar, 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 bailar. ¡Muchas gracias a todos! ¡Lo somos muy contentos! ¡Muchas gracias! Estoy preocupada. Hola, mamá. Estamos aquí con Elena. ¿Qué tal con la obra del teatro? Muy bien, muy bien. Muy contentos y muy satisfechos también. Hemos hecho mogollón de improvisación, eso sí que es verdad. Y nos hemos reído, los de dentro también, los de fuera. Ha estado genial. ¿Y le ha gustado al público? Sí, yo creo que sí, porque estábamos dentro y se les oía reírse mogollón. Y eso además nos ayuda mucho, ¿no? A que salgas con más ganas a la escena y a darlo todo. Ok, muchas gracias y adiós. Y eso además nos ayuda a la escena y 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 a la escena.